Otra de las obras en materia de malla vial que avanza en el Carmen de Bolívar es la construcción de un tramo de la calle 24 entre las carreras 60 y 61, la cual ya le fue retirada en su totalidad el poco asfalto que le quedaba. La inquietud de algunos miembros de la comunidad de ese sector era la falta de las redes domiciliarias del acueducto, las cuales no habían sido colocadas, pero ya obreros del consorcio YDN iniciaron los trabajos para posteriormente seguir con el arreglo de la calle. Comenzaron unos trabajos de pavimentación o recuperación del asfalto a la altura de la carrera 60-61, que donde siempre ha sido un eterno problema allí para todos los vehículos, todas las personas que transitan por ese lugar porque siempre está dañado, pues ya hay un tratamiento definitivo para esta vía. Los moradores de este sector del barrio Montecarmelo dijeron sentirse contentos con la realización de esta obra, que mejora la movilidad por esta importante vía del municipio y señalaron que están confiados en que la administración lo siga haciendo en otros sectores del municipio. No me parece bien, tenía tiempo que no arreglaban esta callecita y es lo mejor que han hecho en este año que va a estar comenzando. Por su parte, el alcalde Francisco Vega señaló que no hace iniciado el arreglo de otras calles por los trabajos del acueducto y por el cierre de algunos tramos, lo cual dificulta la movilidad y que una vez esto finalice o vayan terminando, darán inicio el arreglo de otras vías que están pendientes. A nivel de la calle 22, todavía esos trabajos no han comenzado porque lastimosamente no tenemos alternativas viales y como ya tenemos cerrada la calle 24 a este nivel, tenemos un cierre parcial de la calle 24 también a nivel de la carrera 49 y 50 pues nos limita el tráfico por estas vías, entonces no queríamos generar un colapso general vial a nivel urbano, entonces por eso se vienen realizando esos trabajos de manera parcial. En los próximos meses, los carmeros esperan ver más vías arregladas, un compromiso adquirido por la administración municipal y que ya se vislumbra un buen comienzo. Desde el Germen de Bolívar, con la cámara de Luis Felipe Simanca, informó para Noticias Telemontes de María, Luis Alberto Mercado.